Bienvenido, con toda su familia, con la cartera abierta, sus tarjetas de crédito, si aceptan tarjetas, eso, a meses sin intereses, por ahí escuché, pues aquí tenemos este sistema, es con este zoom, para que vean las dimensiones, son 7 peceras y el zoom y la cantidad del espumador que tiene, yo creo que está sobrepasado, si, si, vengan y compren lo más sano posible del pez, que ya está en cuarentenado, y por este lado, que es lo que tenemos, tenemos las 4 bajadas, 4 bajadas señores, para cada una de las peceras que están arriba, vamos a destapar, no vamos a destruir nada, va, 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 miren, aparecen las calderas, pero esa es la parte del zoom, Si es, tenemos lo que son, 4 calcetines, que son los primeros que recolectan, toda la sociedad, andale esos calcetines, entonces este zoom también ustedes lo pueden vender aquí, si, se los pueden cotizar, si, de este tamaño, para una de mil litros, ese es un megacantillo, que ahorita le puse ya casi, casi es un martillo de Thor, si es un megacantillo, si, si, así es, un bloque, un bloque, ah, un bloque exactamente, de cerámica, donde guarda toda la bacteria, todo eso, Ah, después lo que tenemos ahí, es una bomba, una color box, que sube, ¿Poral box? ¿Es para la UV? La UV, la lámpara UV, aquí se puede ver que está encendida, Ah, vámonos, está trabajando al 100, Así es, Entonces, Sube y baja esta manguera, ¿no? Ah, ese ya viene limpia, El agua filtraja, Va matando enfermedades, bacterias, Bacterias, Así es, va destruyendo el ADN de todas las bacterias, Ah, va, este, Destruyendo el ADN de las bacterias, Va, 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 Yo digo que está bueno, porque si mata bacterias, pero las que están en el agua, Ah, las que están flotando, Por eso están estas bloques, Estas están fijas, Ah, ah, eso, 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 ya va quedando claro, muchas gracias, Y controladores, mi hermano, mire que calidad, Muchísimos, Tenemos lo que es el H2 Pro, que es un calentador, En la de arriba nos dice la temperatura a la que está, 26.3, Y la de abajo a la temperatura a la que está programado, que es 25 grados, Ah, pues llega a pasar, Así es, Y otro objeto para, Este es el calentador, aquí está de titanio, Ah, este es como para mil litros o cuatro, Sí, de mil watts, así es, ¿Mil watts? Ustedes también aquí lo venden, Sí, ¿Marca? H2 Pro, H2 Pro, No vamos a decir precios, señores, Tienen que venir personalmente, Este que es un controlador, Este es el controlador de la bomba de subida, La Vectra, Ahí podemos ver la velocidad, Si queremos oleaje, Si queremos que esté continuo, Si queremos que se apague a cierta hora, La hizienda, Todo eso lo hacemos por medio de ese controlador, ¿Se puede controlar que maneje de cuatro mil litros a seis mil litros, En tanto tiempo de segundos? Así es, Sí, Y se puede prender y apagar para que haga un sistema de oleaje, Así es, Subir, Se cierra, Subir, Se cierra, Pues esa tecnología, Señores, Aquí la tienen en Ocelaris, Este, Pues la verdad yo me llevo un buen sabor de boca, Miren, ¿Qué me vas a mostrar? Esa es la bomba, La Vectra, Ajá, Esa es la bomba de subida, Sí, Así es, Bastante chica, Silenciosa, A ver, Lo mejor que hay en calidad, En el mercado, Estoy viendo, Esa válvula, ¿Qué es la transparente? Esa válvula check, Ah, Para indicar que está subiendo, ¿Eso es como? Ajá, Por seguridad, Pero nada de lo que está arriba, En las tuberías, Se va a regresar, Sí, Cierto, Ahí se cierra, Ahí se cierra, Ah, Muy bien, Máñamo, Estamos hablando como de dos pulgadas, ¿No? De tubería, Es una y media, Ah, Es una y media, Es una y media, Es una y media, Y a pesar del tamaño de la bomba, Pues puede subir a una y media, A una y media, Pues muchas gracias, Ah, ¿Me ibas a hablar del Octopus? Perdón, Aquí está el Skimmer, El Chuletón, Así es, Este Chuletón, Está súper sugradísimo, No es para seis mil litros, Entonces ha sobrepasado, Entonces, Con confianza pueden venir a su, A comprar su pez, Pero recuerden que también, En los peces no hay garantía, Sí, La verdad, Sí no hay garantía, Bueno, En el caso yo, Este, No hay garantía, Pero vean la capacidad, Los tratan, Para que se los lleven súper bien, Así es, Así es, Sí, En los peces sí manejamos, Garantía, De hecho, Hay una cuarentena ahí arriba, Y todos los cuarentenamos, Y ya después los pasamos aquí a exhibición, Pero pues también tenemos en cuenta, Que luego se los llevan, Me ha pasado en el mercado de Mishuca, Se los vendemos, Se los meten al carro, Salen a comprar, Regresan, Y el pez está muerto, Se encierra el calor, Entonces ahí no hay garantía, Digo, Digo, También hay que ser, Este, Conscientes, Pero vean, Muchísimas gracias, Y seguimos, Hasta la próxima, Gracias, 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 Gracias,